Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Disculpen la ausencia del alcalde, pero ustedes habrán visto por redes sociales que hoy había un acto de hermanamiento con Paimogo porque somos de los pocos pueblos que hacemos la Feria del Gurumelo y le era imposible llegar. No obstante, si llegara, pues se incorpora, ¿vale? Bueno, pues creo que es de las presentaciones que por fin ha llegado el momento porque se ha ido dilatando en el tiempo. En primer lugar nos pilló el tema de la pandemia, se retrasó. El día que habíamos puesto fecha otra vez se retrasó también por el COVID y ya esta, digo por Dios, ya la tercera es la vencida y pues hoy estamos aquí y gratamente me veo acompañada por buena gente, ¿no? Y sinceramente pues tengo que decir que no recordaba que era mi alumno, que ha sido cuando me lo ha comentado, es decir, es verdad, se me ha venido la imagen y tengo que decir que es el tercer alumno que pasa por aquí y me es muy grato ver gente joven que se dedica a las letras, que con sus escritos pues nos acerca vivencias y que nos hace muchas veces más nuestro lo que es nuestro y por lo poquito que he podido conocer de la presentación de su obra de hoy, Dialéctica de Primavera, pues he visto por redes sociales de tus propias palabras, si no me equivoco, que la poesía hace recuperar lo nuestro, lo rural. Y creo que eso es algo que hoy en día pues debemos de luchar por ello, ¿no? Por todo lo que es lo nuestro, el mundo rural y más ahora que incluso instituciones demandan esa España vacía que se reconozca, que se recupere, que al fin y al cabo es parte de nuestra historia. Lo que es el significado de la obra también he podido ver de un héroe que se despierta, que va descubriendo momentos, que es una pelea entre contrarios, pero tampoco creo yo que sea la que deba ahondar en el significado porque siempre pienso que eso lo debe de hacer la persona que lo escribe, que es quien realmente hace suyas todas las letras. Pero sí tengo que destacar el tema de la poesía, siempre un género que es el menos querido y yo siempre digo que es el que más cerca nos hace sentir todo, porque la poesía es mucha sensibilidad, mucha, mucha, mucha empatía con lo que se escribe y a veces traslada incluso más que una obra de teatro o una narración. Y creo que con él pues vamos a vivir un momento bonito, un momento pues que creo que debemos de recordar y por supuesto pues felicitarlo a él que yo me alegro enormemente que gente joven se lance a la aventura de la literatura, a la aventura de escribir y que gente de lo rural, del mundo rural, pues de una voz tenga un grito de esperanza, un grito de fuerza y que vaya más allá de municipios como puede ser nuestro municipio vecino y como la propia Nerva. Y él me ha comentado pues que ya incluso por Sevilla pues me parece muy bien que sus letras lleguen al más allá y que a todo el mundo pues nos haga sentir las nuestras y suyas. Agradecer su interés porque fuera en Nerva, para mí la verdad que un placer como concejala de cultura, tenía mucho interés en hacer la presentación y yo pues también me veo muy grata y muy satisfecha de que él quisiera hacerlo aquí porque en cierta manera también ha pasado aquí mucho tiempo. Y bueno pues agradecer la presencia de todos ustedes, que pasemos una buena tarde, que disfrutemos con lo que nos vaya a explicar y les dejo a Jesús con todos ustedes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento Nerva y a Lola por estar aquí presentándome y a todos los que habéis venido, porque como digo siempre, la poesía cuando se queda en las manos del poeta muere. Por eso yo siempre escribo directamente en redes sociales. Para mí es todo un orgullo poder presentar el libro en Nerva, no solo por los vínculos del Madron y Nerva, sino también por los vínculos personales, porque yo estudié en el Instituto de Nerva, pero además también en sentido histórico y político, porque Nerva, si destaca por algo, es por ser el sujeto político principal y más revolucionario de la cuenca minera. La resistencia frente a la todopoderosa compañía, frente al fascismo posterior, y también ahora, frente al olvido y frente a la barbarie del capitalismo que sigue avanzando. Dicho esto, pues voy a empezar a contar un poco sobre el libro. Lo lógico sería empezar a decir qué es la poesía, pero yo me dedico a la ciencia y para definir cosas ya están los académicos. Así que no voy a decir nada, además, el viaje del héroe que hay en este libro trata sobre buscar una definición y un sentido para la poesía. Por tanto, yo no puedo hablar de qué es la poesía. Así que voy a poner, como mi primer poemario, de cómo empecé yo a escribir poesía y empecé tarde. De hecho, fue en tercero de carrera, aunque mejor tarde que nunca. ¿Por qué empecé a escribir? Pues no lo sé. Creo que porque la ciencia puede llenar el estómago, pero al final solo las humanidades pueden llenar el alma. La tarde en que empecé a escribir, yo volvía de mis clases de biotecnología insoportables de tercero de carrera. Volvía de la UPO después de una hora en metro. Llegué a un piso y no tenía ganas de cenar. Abrí Facebook y me puse a escribir. Recuerdo esa tarde porque era una tarde melancólicamente amarilla. Enfrente de mi ventana yo no veía otro bloque de edificios, no había más nada. Y el cielo casi tampoco lo veía porque tenía que hacer cinco herpes cuezos y había pájaros volando. Entonces yo decidí, digo, me puse a escribir y escribí sobre las encinas. Volví mis ojos a mi tierra y escribí sobre las encinas y la seca que las mata. Hoy ese primer poema que escribí, como dije, directamente en Facebook está aquí y se titula La sombra de la encina y se convierte en un llanto melancólico por la desaparición de las dehesas. A partir de ahí no dejé de escribir, pero tampoco empecé a leer poesía hasta que nos pasaron varios meses. Mis principales influencias hoy son, tanto por la calidad poética como por el sentido político, Miguel Hernández y Federico García Lorca. Como dije, esto no sucedió hasta tercero de carrera, cuando la ciencia y sus cosas me llevaron a una crisis existencial, de la que creo que no pienso salir nunca porque se está a gusto en crisis, porque al final son las crisis las que permiten avanzar la historia. Una crisis, cuando llega, nos permite ver las contradicciones que hay tanto en nosotros como en un sistema socioeconómico determinado. En esa crisis, al volverse transparentes las contradicciones, nos permiten resolverlas. ¿Cómo llega esa resolución? Pues esa resolución llega mediante el método dialéctico, que consiste en que a una tesis se le contrapone su contraparte, su antitesis y del choque de ambas, surge la síntesis. Y en este método dialéctico, de ese método dialéctico nace este poemario que se llama Dialéctica de la Primavera. Eso así como del título. ¿Y Primavera por qué? Por el renacimiento del mundo rural, de las flores, del campo y del canto de las aves, algo que la humanidad necesita recuperar. La editorial Talón de Aquiles contactó conmigo la primavera pasada y yo decidí, como estoy terminando mi tesis doctora, pues decidí usar los poemas que ya tenía escritos, originales, y también los que escribí durante el confinamiento, las desescaladas, los reconfinamientos y ese largo etcétera que llevamos en dos años de pandemia. ¿Por qué hice esto? Porque, como os dije antes, en sombra de una encina había una mirada al mundo rural, pero con el confinamiento, como una parte lo pasé en Sevilla, ese tema poético volvió. Entonces tenía sentido unir, aunque hubiese un salto temporal bastante gordo, unir esas dos partes. Por eso traté de construir un poemario, como digo, con una mezcla de poemas iniciales y los del confinamiento, pero quise hacerlo desarrollando una historia. Y por eso, aunque muchos poemarios, de hecho yo la mayoría del libro de poesía que leo los leo sarteados, este hay que leerlo en orden, porque en realidad es como, pues, una historia. Como en todo viaje, aunque este sea poético, existe un eje externo, espacio temporal. En este caso, el temporal es un solo día, la historia dura un día, desde que amanece hasta poco más de medianoche, y un eje interno, o sea, perdón, y un eje espacial, que consiste en que el héroe viaja del campo a la ciudad. El eje interno, pues, va evolucionando, que sería nuestro propio héroe, va evolucionando en función de los cambios que van sucediendo en su entorno. Porque al final, como decía Marx, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino el ser social el que determina su conciencia. Nuestro héroe despierta con un poema que se llama Lucero del Alba. Despierta al amanecer y es un poema cargado del olor de las dehesas. A partir de ahí inicia su viaje y se va alejando del campo en una primera etapa. La naturaleza, el canto de las aves, la venida de la primavera o el deseo de su retorno frente a una primavera que desaparece debido al cambio climático, va cargándose de melancolía. Así llega hasta el mediodía. En el mediodía, que es un poema que también se titula Mediodía, coincide con la llegada a la ciudad. A partir de ahí, el héroe se aleja de esa temática natural y empieza a incorporar otros materiales, por así decirlo. Por ejemplo, los engranajes de la industria, la soledad de las multitudes urbanas y el silencio de las ciudades asoladas por la pandemia. El héroe así se va cargando de la vida urbana y la poesía se va cargando de una temática distinta a la naturaleza, que es el funcionamiento de la sociedad. Pero todo eso lo hace sin dejar de recordar el canto de las aves, el sonido de las aguas, la paz de las dehesas. Así su pensamiento se convierte en un grito para exigir que le devuelvan su tierra tal y como era. Finalmente, al final del poemario, el héroe descubre que la lejanía no es un problema respecto de su origen y que debe saber convivir con el deseo del eterno retorno. Así, a lo largo de esta historia, en la parte interna o evolutiva del héroe, este va a ir encontrándose con la poesía desde un primer encuentro hasta una nueva definición, un nuevo sentido para la poesía. La poesía aparece al principio del poemario, cuando pasan varios poemas, y aparece en la naturaleza y tiene su primer encuentro. A partir de ahí, mediante diálogos poéticos, entran en conflictos, rupturas y reencuentros que permiten hacer evolucionar al héroe junto con el viaje por el espacio-tiempo hasta descubrir o resolver sus propias contradicciones entre el campo y la ciudad, entre la poesía del héroe y en la relación con su entorno. Así llega la síntesis que constituye la propia definición de poesía, que como decía Celaya, y también para el héroe, es recuperar su sentido como arma de futuro, algo tan necesario en nuestro tiempo. Así, al final del poema, en un poema titulado Síntesis, por el final del método dialéctico, la poesía queda definida como la belleza de las cosas terribles y lo terrible de las cosas bellas. Bueno, y así he hecho un poco de resumen de lo que va el poemario, y he decidido, yo siempre cuando presento el poemario recito tres, porque no sé. Y he cogido de tres partes, uno va del inicio del viaje o el éxodo rural básicamente, que se llama Un viaje por un camino remoto, y lo voy a recitar. Muy lejos el camino va, me lleva por sus senderos, lejos del hogar del alba, y lejos del campo abierto, donde la garganta sangra, su sangre roja de Venus. Tan lejos el camino va, y las encinas tan lejos, y tan lejos está el río que nacía de su cuello. Tan lejos está el azufre, que hasta la flor de sus brezos también se aleja y se aleja, y se pierde en el recuerdo. Muy lejos el camino va, y me lleva hacia el desierto. Tan, tan lejos de mis huellas, que hasta mi voz y mis huesos han olvidado sus formas y se vuelven de cemento. El cemento que se eleva contra el horizonte y el cielo. Tan lejos el camino va, tan lejanamente lejos, de las flores de las jaras, de la libertad del viento, del rojo de sus aguas, de la primavera y el pueblo. Tan lejos el camino va, y las montañas tan lejos, y tan lejos la tormenta, tan lejanamente lejos, que lo único cercano son las memorias y el recuerdo. El otro poema que he escogido, he escogido los que tenían más temática, más fuera del madroño, con la cuenca minera, que son muchos en realidad. Este se llama En mis recuerdos, no tengo los recuerdos blancos de un patio de Sevilla, ni de su fuente altiva, ni de su azahar y sus geranios. En mis recuerdos lo que tengo son charlas a las sombras de las parras, y son puertas que siempre daban directamente a la calle. Son sillas de esparto y noches a frescas, son velas de sombras negras, y el sonido de la yesca y el pasto. No tengo los recuerdos nimios, de una calle de luces amarillas, ni de sus noches festivas, ni de su bóveda y su ruido. En mis recuerdos lo que tengo son festines bajo las encinas, y son visitas furtivas hechas con voz de arpegio. Son aguas rojas, y carreras entre las piedras. Son un mar de jaras viejas, y el olor a la mina y a su corta. No tengo los recuerdos infantiles de Sevilla, sino los de una tierra antigua, escrita de azufre y de sueños. Y ya el último que he seleccionado para recitar hoy, que se llama Volver al origen, pues habla del eterno retorno que decía antes, la necesidad de volver siempre. Trepa el poder de las raíces, mucho más allá de los cuerpos, más allá de las almas y del tiempo, cruzan el pecho y lo acrecientan. Los que vieron llegar a la compañía, los que abrieron las bocas de la tierra y horadaron sangres bajo la sierra, los que vieron la noche bajo el humo, soñando con volver a ver estrellas y a tener vida, más allá de la miseria. Los que resistieron como familia, los años rojos de la gran huelga, y jamás soltaron su bandera. Trepa el poder de las raíces, aguas rojas de su sangre roja, amanecer frente a la sombra, que avanza solitaria en el olvido. Los que siguieron de pie en el final, con la palabra y la esperanza tras la pena, frente al cadalso y la noche negra. Los que lucharon contra el olvido, con memorias de pasadas primaveras y nombres perdidos en la trinchera. Los que descansaban a la sombra de alcornoques y de encinas. Los que iban y volvían con el talego de la mina, sudorosos y fríos de pirita. Los que no sabían y escribían la poesía clandestina, tan necesaria y tan cautiva. Trepa el poder de las raíces y me traen al punto de partida, donde tal vez el camino termina. A vosotros, férreos titanes, guerreros del amor y de la vida. A vosotros, el origen, a este pueblo de guardianes. Muy bueno. Y bueno, pues si tenéis preguntas o algo. Creo que cuando hemos escuchado la lectura, yo te voy a trasladar personalmente lo que yo he sentido, porque cuando está explicando no es lo mismo que cuando está recitando. Y en ese momento he tenido la sensación de una montaña rusa cuando está bajando la cuesta, de cómo ha ido transmitiendo todos sus sentimientos, porque no tiene nada que ver su voz cuando está explicando, cuando está leyendo. Y creo que lo que transmite da una sensación que a mí me ha impactado personalmente. Y luego, pues evidentemente, las letras, lo que hablábamos de recuperar lo rural, de recuperar la historia. Y yo creo que no se nos escapa que cuando está leyendo, a la mente se te viene el paisaje, se te viene la propia historia de la cuenca minera, de la lucha, de lo que es, las noches todavía, que ya ni siquiera son las que eran antes. Y es cierto, ¿no? La forma de la vida rural es tan diferente a las grandes ciudades y las sensaciones, sentimientos son tan distintos que encima cuando alguien los transmite como él los ha transmitido y la oratoria tan perfecta, pues te hace sentir al borde del precipicio. Por lo menos a mí esa ha sido de verdad personalmente mi sensación. Y también, pues yo vuelvo a incidir en que a veces, yo que soy docente, encasillamos muchas veces que las personas que estudian letras son las que hacen poesía y los científicos los números. Y es la segunda vez, eres el segundo alumno que es de ciencia y sin embargo creo que tiene mayor sensibilidad de verdad que cualquier persona que haya estudiado lo que llamamos humanidades ahora. Y me gusta, ¿no? Me gusta porque la educación debería de ser eso, ¿no? Una simbiosis de muchas destrezas, de muchas habilidades y que fuera capaz de aquí, pues, hacernos partícipes de toda esa simbiosis que creo que es el resultado verdadero de la buena educación. Y hoy creo que es un claro ejemplo. Tengo, ahora de repente es como si se me viniera toda su historia académica y bueno, creo que es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, personalmente, pues, felicitarte, agradecerte que nos transmitas todas estas vivencias y que ojalá la gente joven, pues, asimile y asuma sus raíces para el día de mañana que tengamos nuestra propia historia. Agradeceros vuestra asistencia, que hayáis compartido con él, pues, este pedacito de su corazón y que como esta tarde, pues, haya muchísimas más. Muchas gracias. Agradeceros. 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 Agradecer. 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 Agradecer.